Y aún de amigo cero, siempre en su mundo No le gustan los demás países Lo confundo, perdió en Minecraft hace siete años Y aún le duele, no quiere volver a jugar Pero es buen amigo Siempre está ahí Aunque a veces su actitud me haga reír Es un remix de emoción, lo sionas Una mezcla divertida Pero nunca olvidaré los momentos de su vida Y mi amigo cero, tan único y especial Con su historia de Minecraft Es irreemplazable, un buen amigo Aunque a veces se enrede Siempre estará en mi corazón No lo olvidaré ¡Gracias! ¡Gracias!